¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorabamos más! ¡Qué triste todos dicen que soy! Hoy que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Oh! 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 Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió ¡Oh! 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 Para la eternidad ¡Oh! 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 En tu amor 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 He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir